Señor Primer Ministro del Japón, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Japón y de Perú, distinguidas autoridades japonesas y peruanas, señores y señoras de la prensa, señoras y señores, es un honor recibir la visita del primer ministro de Japón, un país con el cual el Perú tiene una muy larga relación de amistad y cooperación. El Perú fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con Japón mediante la suscripción del Tratado Preliminar de Paz, Amistad, Comercio y Navegación en 1873. Gracias. En 1999 se inició la migración japonesa hacia el Perú con la llegada del vapor Sakura Marú al puerto del Callao, lo que constituye el origen de la comunidad Nikkei peruana que ha aportado y aporta de manera significativa a la identidad cultural y al crecimiento económico del Perú y hoy constituye la tercera comunidad Nikkei más grande del mundo. En el año 2023, en el 150 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, recibimos importantes visitas como la de su Alteza Imperial, la Princesa Kako con quien se sostuvo un importante y fluido diálogo de alto nivel. Gracias. 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 Ivana Okanabarimashita. Este año estamos celebrando el 125 aniversario de la comunidad Nikkei peruana y el 35 aniversario de la comunidad peruana en el Japón. La comunidad hispanohablante más numerosa en su país, ambos grupos humanos, son una de las principales bases de nuestra fructífera relación bilateral articulando a Perú y Japón como un puente sobre el océano pacífico. Durante el más de siglo y medio que el Perú y Japón se reconocen formalmente, la cooperación ha venido creciendo y diversificándose. 今年は、 Perú-Nikkei人コミュニティの 125周年だけでなく、日本最大の スペイン語圏コミュニティである在日 Perú-Nikkei人コミュニティの 35周年でもあります。 両者は太平洋に架かる架け橋として両国を結びつけ、実りある 二国間関係の主要な基盤の一つとなっています。 ペルーと日本がお互いの正式に承認してから1世紀半以上、協力 関係はますます発展し、多様化してきました。 お互いのあがり、熱を与えのアロンだ nuestra confianza y nos permite proyectarnos juntos hacia el futuro. Nuestros países presentan economías complementarias con grandes posibilidades de expandirse. El moderno marco legal que promueve y protege el comercio y la inversión entre nuestros países resulta fundamental hoy en día para explicar el creciente dinamismo del comercio bilateral y la importante presencia de empresas japonesas en el Perú. 2016年に両国は関係のレベルを戦略的パートナーシップへの引き上げる ことを決定しました。文化的人的な結びつきに加え、この関係の中心的な 要素は、法の支配や国際法の尊重といった共通の基本的価値観であります。 両国はまた、相互補完的な経済も有しており、大きな発展の可能性を秘めています。 両国間の貿易と投資を促進し、保護する近代的な法的枠組みは、 2国間貿易のダイナミズムの高まりや、ペルにおける日本企業の大きなプレゼンスを説明する上で、 現在の基本の例となっています。 日本では、日本の動作を始めたらの発展を通過。 日本の第三部長は、日本は最初の利益側の社会を最初の clientsに通過。 日本の産業者の経済も通過。 日本は、日本の値益 рекの映像を私たちに向き起こしたい企業の会社を使用しているようになります。 ambas poblaciones. En octubre pasado fue muy grato recibir aquí en Palacio de Gobierno al Consejo Empresarial Peruano-Japonés, el cual acababa de sostener su 15ª Reunión Bilateral Anual, cuyos resultados tenemos la confianza de que continuarán profundizando y diversificando nuestras relaciones económicas. En octubre, en octubre, en octubre, en octubre. Así mismo, Japón es un importante e histórico socio-cooperante del Perú a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El gobierno japonés brinda apoyo al Perú en su lucha por disminuir las brechas sociales multidimensionales, desarrollando proyectos en áreas priorizadas como el mejoramiento de la infraestructura socioeconómica y la reducción de la brecha social, la gestión ambiental y el empoderamiento de las poblaciones vulnerables, así como la gestión de la prevención y mitigación de desastres naturales. En este caso, en el país, también es un importante y histórico de colaboración. Gracias. Gracias. En esta sólida relación de amistad y una agenda de trabajo tan positiva, hoy hemos sostenido una reunión muy fructífera, orientada a impulsar nuestra relación bilateral hacia el futuro, para aprovechar de la mejor manera las oportunidades existentes y enfrentar juntos los retos que se presentan, acompañándonos de nuestros equipos. Hemos revisado la situación de la Asociación Estratégica Bilateral en sus distintos ámbitos. Asimismo, he manifestado al primer ministro el alto aprecio del Perú por el importante apoyo del Japón para el éxito de la presidencia de APEC Perú 2024, que, como han podido ver a lo largo de estos días, ha contribuido de manera fundamental al diálogo y la cooperación en nuestra región Asia-Pacífico, para abordar temas centrales para el bienestar de nuestras poblaciones, como es la inclusión social, la innovación y la digitalización de nuestras actividades económicas y el crecimiento económico, sostenible y resiliente. Gracias. 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 Quiero también resaltar que hoy el primer ministro del Japón y mi persona hemos aprobado la Declaración Conjunta para el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre el Perú y Japón, que está acompañada de una hoja de ruta que orienta el trabajo conjunto para los próximos 10 años organizada en los ejes político, diplomático, económico, de cooperación bilateral, social y de persona a persona, y de seguridad y defensa. Gracias. Agradezco a todos los presentes por prestar especial importancia al desarrollo de los vínculos de amistad y cooperación entre el Perú y el Japón y los invito a contribuir directamente a construir el inicio de una nueva etapa de 150 años de amistad profunda y beneficiosa para nuestros pueblos. Muchas gracias. Arigato.